¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿De quién es la culpa de todo esto? ¿De Peña Nieto y su reforma? ¿De las empresas petroleras? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? La cosa se pone peor porque si quiere cargar gasolina en Río Verde, San Siro de Acosta, Guadalcázar, Cerritos, Charcas, Moctezuma, Ciudad del Maíz, Venado, Villa de Arista, Villa de Arreaga, Tamuín, Tierra Nueva, Villa Juárez Entonces tendrá que pagar 22.68% o más del precio actual ¿Qué? Según nuestros expertos que tenemos aquí en la orquesta, el camión llegaría a costar 9.30 centavos ¿Dónde está mi pinche bici para irme?